Muy buenas a todos, un día más aquí a Fechu Channel, volvemos con Titanfall, versión de PC, estamos en Mercado Negro, desgaste y vamos para allá con el subfusil compacto R97, Strider y venga vamos allá a ver que tal se nos da, no es un mapa que me guste demasiado, Ferto ya lo ha comentado alguna vez que no nos llama mucho la atención, esto es como todo, cuando se te da un poco mal pues no nos gusta, cuando se te da bien pues es la hostia padre, pero bueno, vamos allá. Voy a intentar ir por aquí a la derecha, es donde se suele encontrar bastante gente, voy a intentar pasar un poco desapercibido, sobre todo ahora al principio que hay mucha acción, vamos a intentar pillarlos o por el lateral, como acabo de hacer ahora, o desde una posición elevada, la verdad es que bajo mi punto de vista en Titanfall, escoger un sitio elevado, tener una perspectiva un poco más elevada, siempre te da ventaja, o sea que vamos a intentar sumar puntos por aquí con los soldados que vamos pillando, que todo suma y aquí tenemos un piloto, venga ya, buena zona, camuflaje, otro piloto, otro más, buena la puta palmera chaval, madre mía la que hay liada aquí, bueno, última bala, vamos, sí señor, madre mía, que matanza que acabamos de hacer ahí, pedazo de inicio de partida, otro pilotaco que cae, sí señor, este está un poco lejos para un subfusil, como se llama el Titan, bueno, bueno, madre mía, que locura de inicio, venga lo perdemos, vamos al Titan, Strider como os digo, y vamos a ver si pillamos algo, es clave esa torreta que tienen pillada ellos, hay una nada más, pero vamos, es una labor cojonuda, pillarla siempre es importante, pero está muy bien defendida normalmente, se suele defender bastante, así que vamos a intentar ir con el Titan por esta zona, que seguramente haya acción, no es un mapa demasiado grande, pero bueno, de momento estamos por aquí paseándonos, aquí tenemos ya algo de infantería, soldados y... no, creo que no había ningún espectro, eran todos soldados, bueno, aplastamos a un piloto, tenemos el núcleo de impulsos, otro piloto que acaba de caer, madre mía, locurón, bueno, nos funde, pero de una manera brutal, nos atascamos aquí con la escalera, antes de que nos den por culo, vamos a intentar sumar algún espectro por aquí, venga, un pilotaco, sí señor, madre mía, no sé ni cuántos pilotos llevo, pero vaya inicio, eh, venga, vamos sumando por aquí, estos son otros tres puntos, un Titan enemigo por ahí, otro por abajo, madre mía, la que se lió aquí en un momento, venga, vamos a seguir, vamos a intentar salir por esta zona que parece más despejada y nos subimos a los tejados, como os digo, siempre me gusta pulular mucho por la parte de arriba, esta es más visible, pero bueno, yo consigo mejores partidas, siempre moviéndome por tejados, posiciones elevadas, como os digo. Venga, vamos allá, Titanes por ahí, vamos a, bueno, vaya por Dios, hombre, iba a deciros que me iba a poner el camuflaje para que los Titanes, ya sabéis que a los Titanes les cuesta mucho más trabajo ver a los pilotos camuflados, y bueno, por aquí caen más soldados que vamos a sumar, perfecto, eso es un piloto, otro más, vamos a tirar, buf, me fundieron, estaba ahí el, la bolsa explosiva, se quedó ahí pegada por poquito, bueno, caemos bastante cerca, venga, sumamos a, sumamos a algún soldadete, eso es otro soldado, y pillamos el Titan, vamos al Strider, venga. Madre mía, qué buena partida está saliendo, la verdad, nos estamos ganando, para poner la guinda al pastel, sí señor. Venga. Vamos allá, nos disparan por detrás, hay un Titan, le tiro la bomba de humo. Bueno, súper resistente el espectro. Este, nada, este Titan es aliado, es un compañero, este está bastante tocado, así que voy a ir a por él, y sumamos los puntos, perfecto. Bueno, no podemos extraer al piloto, bueno, la que se lió ahí, ahí vamos a disparar más disparos en falso que al Titan enemigo, así que vamos para otro lado. Estando en mayoría, estaban dos contra uno, pues bueno, era un poco innecesario que fuéramos para allá. Nos venimos para este lado, siempre podemos sumar. Bueno, esa bomba de humo nos puede haber servido un poco. Mira, mira todo lo que hay por aquí. Creo que hemos hecho bien en bajarnos del Titan, que al final lo han eliminado, pero bueno. ¡Ay, qué pena el Titan este que había salido ahí! Venga, vamos a... a pillar la carta del Ogre. Estamos quedando en desventaja de Titanes. Y ellos, bueno, que no descompensen mucho la partida. Llamamos al Ogre, que es más resistente. Y bueno, contra este Strider, en principio, deberíamos poder hacerle Pupa. Y con un poco de suerte, lo destruimos. ¡Perfecto! Sumamos. Al final, bueno, nos petaron el Ogre, pero bueno. Oye, hemos sumado ahí una buena cantidad de puntos. Yo creo que la carta ha estado bien jugada. Y mira, otro pilotillo por aquí. A ver si... Vaya, hombre, se nos escapa. Bien, la secundaria, imprescindible, ¿eh? Perfecto, 240 puntos. A 180 ahora mismo ellos. Bien, por aquí hay más. Vamos a sumar. Espectros. Este Titan es enemigo. Bueno, vamos a aguantar un poquito. Antes de que coja el Titan el... El enemigo. Vale, se va para el otro lado. No se dé la vuelta. Madre mía. Venga, nos metemos por aquí con cuidadito. Tiene pinta de que... Hay gente... Bueno, o sea, bolsa se nos queda corta. Nada. A ver si por casualidad pillábamos algo por ahí. Bueno, qué mejor que tres soldados aquí para... Sumar un poquito. Bueno, este piloto que nos va a fundir... ¡Madre mía! ¡Ay, me funden por detrás! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué bueno! Putada quedarse sin balas ahí, ¿eh? En un momento como ese. Le tiré la bolsa explosiva, pero nada. Se había pirado para atrás. Es muy perraco. Y venga. Vamos al Strider otra vez. De paseo. Con nuestro 40 milímetros. Y a dar cera. ¡Vamos! Todo suma. Tanto como que nos dieron una asistencia contra el Titán. ¡Ahí a por Dios! Bien, ahí al fondo es aliado. Es compañero nuestro. Vamos a pasar al puente. Puente resistente. Aguanta el peso del Titán. No os preocupéis. Y las torretas que están ahí, ¿eh? No las tiene pilladas nadie. Y bueno. ¿Para qué? ¡Victoria! Sí señor. Buena partida, ¿eh? La verdad. Hostia. Les hemos metido de 70 puntos. Y ahora todo lo que sumemos... ¡Experiencia! Nada más. Nada más entre comillas. Bueno, porque la experiencia, ya sabéis que es imprescindible para subir de niveles. Y a interceptar la nave. Ahí es el piloto. Lo malo de este arma es la cadencia, sin duda alguna. Atinar muchísimo, ¿no? Para... Para matar a pilotos, sobre todo. Espectros y soldados. Como se quedan un poco más quietos, pues no pasa... No pasa nada. Pero venga. Vamos aquí a... A calentar motores. Sí señor. Vamos a fijar todos los misiles. Y venga. Yo creo que la destruimos. Vamos allá. Bien. Perfecto. Bueno. Sí señor. Esta es mi arma. Pues nada. Partida buenísima. 109 puntos. 14. 4. Dos titanes. 44 de infantería. Perfecto, la verdad. Muy bien. Algún compañero por ahí que se ha quedado en 6 puntos. Y nada. Vamos a ver las puntuaciones. Y mientras van saliendo os digo como siempre que en la descripción tendréis nuestro blog, nuestras redes sociales, Twitter, Google Plus, Facebook y nuestro grupo de Steam, canal de Twitch y juegos y códigos baratos. Así que sin más me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.